Si ya saben tus amigos que te quiero Si ya saben que por ti me estoy muriendo Si ya saben que tu ocupas en mi vida El lugar más importante todavía Si ya sabes que no puedo estar sin verte Si no dejo ni un instante de quererte Si lo único que puedo es ser tu amigo Hoy tan solo una cosa yo te pido No te volvies del amor que te he tenido Ni presumas, no es orgullo haberme herido Nada más con van a gloriar tu suerte Es tan solo que esta vez soy el que pierde No les digas que yo fui tu pasatiempo No hace falta, si ya saben que eso es cierto No te rías de quien tanto te ha adorado Mejor ponte en mi lugar a ver que harías Date cuenta como ellos me molestan Y se alegran al saber de mi tristeza Quedarían porque alguien los quisiera Como yo te quiero en todas las maneras Mejor callas, mejor callas y me ves que estoy sufriendo No me hagas más difícil mi tormento Mejor deja que yo siga en mi locura De quererte más y más cada momento Mejor deja que me quede con la idea Que en tu vida no fui solo, si me puedo Si ya sabes que mi amor no te molesta Que te cuesta permitirme que te quiera Es mi problema Mejor callas y me ves que estoy sufriendo No me hagas más difícil mi tormento Mejor deja que yo siga en mi locura De quererte más y más cada momento Mejor deja que me quede con la idea Que en tu vida no fui solo, si me puedo Si ya sabes que mi amor no te molesta Que te cuesta permitirme que te quiera Es mi problema Es mi problema Es mi problema Es mi problema Es mi problema